Estudios de Animación Icai y Producciones Cucurucho, con el apoyo de British Council, presentan Galaxia K, un mundo de animación. En este programa conocerás una nueva técnica de animación, la rotoscopia. Aprenderás algunos tips para animar objetos. Y además te contaremos sobre el pionero del cine, Emile Renaud. ¡Comenzamos! La rotoscopia es una técnica de animación antigua. Que consiste en dibujar un fotograma de animación tomando como guía una imagen real. De esta forma, cuadro a cuadro, se generaban animaciones muy realistas de animales y personas. El rotoscopio fue inventado por Max Fleischer en 1912 y se utilizó para su serie Out of the Inkwell. Este aparato fue muy usado en los años 30 del siglo pasado, en películas animadas como Betty Boop y Blanca Nieve y los Siete Enanitos. Para estas películas se dibujaba sobre acetato tomando de guía un video real y luego se coloreaba y seguía el proceso normal del dibujo animado. En la actualidad se usa el sistema digital de motion capture, que es una técnica de grabación que captura los movimientos reales de actores o animales a través de sensores en su cuerpo. Información que se traslada al modelo digital del personaje animado, generando imágenes de gran realismo. Gracias por ver el video. ¿Y esto qué es? No, no nos hemos confundido. Estamos en el planeta más creativo de la galaxia K, para aprender mucho del mundo de la animación. Y estas figuras geométricas que nos acompañan hoy, nos ayudarán a explicar reglas de oro de la animación, cómo funciona la velocidad y muchos trucos más que harán que tu animación quede más chula. Acompáñanos. Bueno, vamos a comenzar con unos trucos bien simples que nos permitirán animar estos objetos con fluidez, naturalidad e incluso vamos a poder hacer sencillos efectos visuales. Vamos a comenzar con dos pirámides del mismo color. Esta pirámide, como ustedes pueden, estos objetos son de madera y son duros, no son flexibles. ¿Cómo podemos hacer que una pirámide se encoja? Comenzamos con la pirámide, la ubicamos en el espacio en donde le vamos a tirar la foto y tenemos que saber bien en qué punto del espacio la estamos poniendo, porque si no el truco no nos va a salir bien. La ponemos ahí y tiramos la primera foto. Luego, la sustituimos exactamente en el mismo lugar y le vamos a tirar una segunda. Incluso, volvemos a la posición anterior. Y vamos a utilizar una pirámide de las mismas dimensiones, pero de un color diferente. Fíjense que yo estoy tratando de mantener la base de la pirámide exactamente en el mismo lugar. Y vamos a observar que cuando montamos esas fotos uno de atrás de la otra, tenemos este efecto. Pero podemos hacer algo más increíble. Por ejemplo, sustituyo esa pirámide por un cubo del mismo color, bueno, parecido. Y luego cambiamos el color de ese cubo. Cuando montamos una foto detrás de la otra, obtenemos el siguiente efecto. Pero podemos hacer algo más. En la animación, vamos a ver que esta pirámide, se arma y se desarma solo. Ojo, siempre la foto hay que tirarla cuando ya no estamos al lado de las figuras geométicas. Lo mismo ocurriría si queremos que las fichas se muevan en el espacio. Podemos ir tirando fotos, irlas desplazando, para que esas fichas parezcan que están vivas. Y es que eso es animar. Animar es una ilusión de movimiento. A partir de imágenes fichas, generamos una ilusión de movimiento. Vamos a poner la ficha de otro color. Vamos a poner la ficha de otro color. Vamos a poner la ficha de otro color. Siempre es recomendable cuando estamos moviendo varias cosas a la vez, que las movamos en el mismo orden. Muevo los cubos y desplazo sobre su eje a la figura amarilla. Incluso, puede ser que solo se quede moviendo la ficha. Y vamos a ver que el resultado que tenemos después de tantos movimientos sobre las figuras geométricas es la magia que está ocurriendo aquí en la mesa. Emile Renault fue un inventor y pionero del cine de animación francés. Patentó un juguete óptico que se hizo muy popular, el praxinoscopio, en 1877, del cual hemos hablado en viajes anteriores. Pero traemos a Renault a los expedientes cada de hoy porque su obra, Pobre Pierrot, de 1892, es considerada la primera película animada. La obra es una historia cómica de dos personajes, Pierrot y Arlequín, que compiten por el amor de Colombina. Haciendo dibujos sobre una cinta transparente y flexible, inventó el teatro óptico, que además permitía, mediante un sistema de lentes, proyectar para el público y realizar verdaderos espectáculos. Fue este inventor el primero en conseguir pasar del movimiento cíclico de las secuencias de los juguetes ópticos a un discurso visual dotado de argumento. Ahora quiero explicarles algo que tiene que ver con la esencia de la animación, que es eso de descomponer el tiempo. Recuerden que, como ya hemos dicho, la animación es ilusión de movimiento. Tenemos que, a partir de imágenes fijas, tratar de que las piezas, en este caso, que estamos trabajando con piezas de madera, se muevan de forma que nos parezca orgánico, natural, fluido. Y para eso tenemos que tener claro si lo que estamos animando queremos que se mueva rápido o lento. En una visita anterior a Animateca, hablamos que para hacer un segundo de animación, necesitamos 30 fotogramas. Entonces, si queremos que nuestra pieza se mueva más rápido, vamos a utilizar un menor número de fotogramas. Y si queremos que nuestra pieza se mueva más lento, tenemos que hacer más movimientos o animación. Necesitamos más fotogramas. Para explicarlo mejor, yo he traído dos reglitas, hechas en papel. Tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de velocidad, que vamos a ver que la velocidad depende de la cantidad de fotogramas, pero también de la distancia entre un movimiento y el siguiente, entre una animación y la siguiente. Mientras más amplio sean nuestros movimientos en el espacio, más rápida va a ser la animación. Mientras más pequeños sean esos movimientos, va a ser más lenta nuestra animación. Y guiándonos por las reglas, vamos a hacer los movimientos. Y lo vamos a ir desplazando según marca las reglas. La mejor forma de hacer este desplazamiento es sin levantar el cubo del área. Porque cuando lo levantamos y lo colocamos, se nos puede desplazar sobre la superficie y se va a ver el movimiento feo. No se va a ver un movimiento fluido y lineal. Vamos a ver cómo se ve esta animación. Vamos a repetir esa explicación con la regla en la cual los movimientos están más pegaditos. Este cubo rojo nos va a servir también para explicar algunas reglas. y las que tenemos en cuenta todos los animadores, sea cual sea la técnica que usamos. Y yo siempre en las clases para explicar esto que vamos a explicar ahora con el cubo rojo, pongo un ejemplo muy fácil de entender. Que es cuando un carro está parado, yo voy a hacer el carro y les voy a hacer una demostración de qué pasa con su movimiento en el espacio. El carro está parado. Y tiene que romper esa inercia. Para eso, arrancamos el motor y ocurre esto en el movimiento. Un leve movimiento en sentido contrario hacia donde se va a desplazar. Eso se llama anticipación. Anticipamos y empezamos. Primero a una velocidad menor, luego a una velocidad mayor, o es lo mismo, una aceleración. Y cuando vamos a parar, ¿qué pasa? La velocidad se vuelve a ser menor de nuevo, el carro se echa hacia adelante y recupera. Y así mismo ocurre con todos los movimientos en animación. Todos los movimientos, ya sea un volteado de cabeza, subir el brazo, un cuerpo en el espacio, todos los movimientos tienen anticipación, freno, aceleración, freno, se pasan del movimiento antes de parar y recuperan. Con el cubo sería así. Tenemos el cubo en su posición inicial. Anticipa el movimiento en sentido contrario al cual se va a mover. Empieza con movimientos pequeñitos, luego los movimientos se hacen más amplios, y cuando va a parar, esos movimientos se van haciendo menores, se pasan y recuperan. Para eso, les hice una regla muy simple, donde vemos que al principio del movimiento son más pequeñitos, se va haciendo más amplio, más amplio, más amplio, se empieza a reducir. Se pasa y recuperan. Vamos a hacer la animación siguiendo las reglas paso a paso. Posición inicial. Comenzamos. Con este movimiento podemos ver el comportamiento a lo largo de la regla, con sus frenos, su aceleración, su recuperación. Espero que te haya gustado lo que hemos aprendido en el día de hoy. Sin duda serán trucos y normas que harán que tus animaciones queden bellísimas. El stop motion es un poco trabajoso, pero podrás hacer cosas increíbles. Y recuerda, todo lo que existe se puede animar. Mira estos objetos. Y por suerte la creación sigue siendo infinita. Así que, a crear. Nos vemos en otra visita. ¡Anímate! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.